¿Qué es el proyecto de movilidad y vialidad para toda la ciudad de Cancún? ¿Qué es el proyecto de movilidad y vialidad para toda la ciudad de Cancún? Y con la propia presidencia de la República llevamos un proyecto también desde hace varios meses que la hemos llamado el Parque de la Equidad. Y es hacer un parque moderno, un parque que tenga espacios contemplativos, espacios deportivos, gimnasios al aire libre, ciclovía, un camino para correr, para caminar, escuelas de oficios, para aprender jardinería, carpintería, electricidad y otras cosas más que serán muy importantes. Es una inversión de más de 3 mil millones de pesos en tres años. Y estamos en ese camino de poder llevarlo a cabo. Juntos saldremos adelante.